Hola chicos, bienvenido a otro problema más de ecuaciones fraccionales, en este caso tengo este de aquí, entonces recuerda que lo primero que hay que hacer es ver que valor de x hace cero el denominador, y bueno como estos dos son iguales nada, me voy a tomar uno yo sería x menos 3 diferente de cero, x diferente de 3, entonces x no puede tomar el valor de 3 y comencemos a hacer la operación, si te das cuenta, bueno podría, como lo hemos hecho los problemas anteriores, podría multiplicarlo por el común denominador, pero estos dos pues tienen el mismo denominador, entonces los puedo realizar, puedo realizar la operación sería, los puedo juntar, x menos 3, x menos 3, igual a 8 y luego, bueno, hay dos maneras de hacerlo, bueno hay varias maneras de hacerlo, pero yo te voy a mostrar dos, una sería todo esto de aquí, paso multiplicando por acá entonces me quedaría, x menos 3, es igual a 8, por x menos 3, x menos 3, sigo la operación 8x, menos 3 por 8, 24, entonces x a la izquierda, números a la derecha, entonces te quedaría x menos 8x, entonces sería menos 7x, igual a menos 24, más 3, entonces menos 7x, igual a menos 21, x igual a esto, pasa dividiendo, menos 21 entre menos 7, y realizo la operación, menos 21 entre menos 7, sería x igual a 3, entonces quiero que te cheques aquí en esta respuesta x igual a 3, pero x no puede ser 3, por lo tanto, la respuesta es conjunto vacío el valor de x no puede satisfacer a la ecuación, por eso se saca ese valor ahora te dije que había dos maneras de hacerlo, bueno yo te voy a mostrar dos, de aquí me voy para acá, y lo voy a volver a escribir, sería x menos 3, sobre x menos 3, igual a 8, entonces en vez de pasar esto para acá, voy a decir, ¿puedo simplificar esto? si mira, tengo esto entre lo mismo, entonces cuando tengo algo entre sí mismo, pues se simplifica, o se va, o se cancela, o se elimina, ¿y qué te queda? ¿no te queda 0? no, te queda 1, 1 es igual a 8, y esto no es posible, 1 es igual a 8, entonces, como tengo esto y no es lógico, no es razonable, pues puedo llegar a la conclusión, de que en este problema no existe solución, o la solución que existe no satisface a la ecuación, entonces ya sea que lo hagas de esta manera, o lo hagas de esta manera, nada más date cuenta que si te da esto, no te vayas a decir, ah mira, 1 es igual a 8, sí, es la respuesta, no, 1 es igual a 8, entonces date cuenta de que eso no es posible, entonces le pones conjunto vacío, igual que acá, igual que acá, entonces, pues esa es la razón por la cual nosotros empezamos encontrando el valor de x que hace 0 el denominador, espero te han servido estos problemas, quédate pendiente porque más adelante vamos a ver más, si tienes alguna duda o demás, de mi parte yo creo que estos son más que suficientes de ecuaciones fraccionales, si necesitas algunos ejemplos más, pues me comentas y pues ya me buscaré tiempo de hacerlos y pues ojalá practiques para que lo entiendas mejor y tengas más tiempo de realizar otras cosas que te gustan más, y si esto te gusta pues que genial, nos vemos en el siguiente video.